No puedo ver, no sé dónde estoy Fue fácil esta vez, pero es diferente hoy Iré a un lado, pensé en escapar Tuve que algo se volvió a pasar Quisimos un trago, no sé qué negarlo No recuerdo verlo, no tenía para pagarlo Y eso no sé saber por qué Mal estaba todo, pensé desaparecer No recuerdo verlo Vayamos al norte, por la mañana escapemos Oír unas voces decían que no olvidemos Tienen que saber lo que puede suceder Y acercarse a ver lo que no hay que conocer No recuerdo ver lo que puede suceder